Y ante la recuperación de Brian Angulo de Atina Jai Malovic, ¿se estudia la posibilidad tal vez de ir con dos delanteros a jugar con Nambato? Esta posibilidad también en los partidos, se ha mostrado mucho de que gustan mucho de los dos extremos por los gozados y que vaya un delantero, ¿pero se estudia esta posibilidad de ir con dos delanteros? A veces uno como técnico tiene que adaptarse a las características que tiene ese grupo humano, ¿sí? A mí me tienen columnas que yo juego mucho por las bandas, pero porque en ese momento tenía en ese equipo dibujadores rápidos y jugar por las bandas, no era plata que fuera estúpidamente por preferirme, entonces yo trataba de dejar una suma, pero era chava, una planta más o menos de calma, hubo una otra época me criticaban porque no jugaba mucho por su, porque no tenía los hombros, para jugar rápido, eso es lo que me digo, tiene que buscar y mirar y captar la capacidad de su material para utilizar. Eso es lo que hago yo que es una institución y yo trato de lo que tengo, tratar de maximizarlo al máximo, potenciar la capacidad de potenciar una figura que me ayude a conseguir resultados. He dirigido a 108 partidos, picos altos, picos bajos, fue el fútbol, no fue el fútbol, eso está dentro de lo que estamos construyendo para llegar a un pepella, es una realidad del equipo total, eh. Bueno, escuchemos... Gracias.